¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Kide! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que dolor siente mi bello cuando el sol te malifica Que dolor siente mi bello cuando el sol te malifica El mayor al con su beso no nos deja descansar El mayor al con su respeto nos deja descansar A las cuatro en la mañana cuando el sol se va a asomar El mayor al con su beso no nos deja descansar El mayor al con su beso no nos deja descansar ¡Ay va a llorar! 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 ¡Ay! ¡ively! ¡Aplausos! ¡Ahhh! ¡Un fuerte aplauso al Maestro Espíritu! ¡Un fuerte aplauso al Maestro Espíritu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!